La selección mexicana regresará a la acción en este mes de marzo con el fan of four de la Nations League de la CONCACAF en duelo que le tocará enfrentar a Panamá, y entre las noticias más recientes, se ha dado a conocer que Raúl Jiménez no será considerado para este torneo por el tema de su lesión. Según ha dado a conocer el reportero de TUD, Gibran Araije, el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano ha decidido no convocar al delantero del fulán por considerar que no está en su mejor momento, esto por una lesión que lo ha mantenido fuera de las acciones por varias semanas. Raúl Jiménez que no va a estar en la convocatoria porque viene saliendo de la lesión, hace unos días lo dieron de alta, pero con el poco ritmo que trae han decidido no llamarlo. La intención de Jaime Lozano es dos por posición y en ese sentido tendrás que llamar a Henry, Santi, no haya Guillermo Martínez, sentenció en línea de cuatro. El futbolista mexicano no juega con el fulán desde inicios del mes de febrero cuando su entrenador confirmó una lesión en el tendón de la corva, esto le ha mantenido sin jugar por varias semanas. Jaime Lozano días atrás había presentado una prelista de 60 jugadores en los que se colocaron elementos que podría elegir para el torneo de la CONCACAF y donde si va Raúl Jiménez pues en su momento si lo consideró, pero ahora que no se ha recuperado en su totalidad prefiera no arriesgar una recaída que podría comprometer su estancia en el fulán. La selección mexicana tiene programado su partido de semifinales de la Nations League el próximo jueves, 21 de marzo ante Panamá, por lo que la lista de convocados será anunciada esta semana antes de que arranque la jornada 12 de la Liga MX para que los futbolistas concentren a partir de lunes 18 de marzo.